Amame 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 como te amé Amame Amame No me niegues tu querer Es que yo siento que me muero Si tu a mi lado ya no estas Es que yo siento que me muero Cada día mas y mas Y cuando estoy entre tus brazos Mi vida tiene otro querer Y cuando tu me das un beso Me robaste el corazón Amame 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 como te amé Amame Amame No me niegues tu querer Amame 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 como te amé Amame Amame No me niegues tu querer Es que yo siento que me muero Si tu a mi lado ya no estas Es que yo siento que me muero Cada día mas y mas Y cuando estoy entre tus brazos Y cuando estoy entre tus brazos Mi vida tiene otro querer Y cuando tu me das un beso Me robaste el corazón Y es que yo siento que te quiero Es que yo siento que te quiero Cada día más y más, y cuando estoy entre tus brazos, mi vida tiene otro querer Y cuando tú me das un beso, me robaste el corazón Amame, amame, amame como te amé, amame, amame, no me niegues tu querer Amame, amame, amame como te amé, amame, amame, no me niegues tu querer Amame, amame, amame como te amé, amame, amame, no me niegues tu querer Amame, amame, amame como te amé, amame, amame, no me niegues tu querer Amame, amame, amame como te amé, amame